Cada horizonte es un sueño por alcanzar y en Balearia llevamos 20 años transportando ilusión, conectando territorios, uniendo personas. Si tú también tienes un sueño, queremos llevarte hacia él. Prepárate, porque lo mejor está por llegar. Las dependencias de la Facultad de Educación han acogido la primera de las tres sesiones de puesta en práctica del proyecto de innovación docente, disfrutar y aprender a enseñar en vivo en el aula de educación infantil durante la formación universitaria. La iniciativa está integrada en el segundo curso del grado en educación infantil y cada asignatura se orienta al desarrollo de actividades prácticas para la actuación docente. Los espacios de desarrollo práctico del proyecto han sido el aula laboratorio de educación infantil y otros espacios de la facultad con escolares de entre 3 y 5 años procedentes de dos centros públicos de la ciudad. El proyecto apuesta por una experiencia de interacción positiva tanto para el estudiantado universitario como para los escolares de educación infantil, a los que les motiva y entretiene el cambio de entorno que supone acudir a la universidad para pasar una jornada en el aula laboratorio de la facultad de educación. de puesta en educación infantil, no se rodean más losa del pensione enrier en el öğrenc 당신 sobre el pensamiento han немножitado jacket más Brilliant! y 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